¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Galia y en el vídeo de hoy es un vídeo diferente. No es de compras, no es de correo bonito, no es de nada. Tampoco les vengo a hacer un tutorial o algo. En el vídeo de ayer, porque apenas lo subí ayer, unas compras que hice desde abril. La verdad es que, no sé, se me atrasó mucho en publicarlo y es que yo los programo y yo pensé que se lo había programado y no. Cuando ya me di cuenta, lo subí ayer, pero lo había comprado. Esas compras de los papelitos de Maggie Holmes y ya habían sido desde abril, imagínense. Entonces, en uno de los comentarios, mi amiga Rosa, de las cosas de Rosa, me dijo que ella ha visto las agendas que publiqué en el vídeo de ayer del Happy Planner, que son del 2019. Estas son las dos agendas que yo publiqué. Obviamente yo las tenía ya en mi armario, en un librero, perdón, y no les he alterado aún nada. Ella me decía que ella no las ha comprado porque piensa que no sirven para utilizarlas en el 2020, que esa es mi intención, utilizar estas par de agendas en el 2020. Estas agendas que tengo aquí también son del 2019. Todas, realmente todas son de este año, pero estas tres, que son los tres tamaños que venden. Las voy a utilizar el próximo año y estas son las que estoy utilizando este año. Yo las uso mucho, me gusta, no le pongo demasiado decoración, pero sí utilizo todas las washi que compro y las stickers que compro, porque bueno, yo compro muchas, muchas washi, me gusta y entonces pues las uso. Aquí escribo poco porque me ha estado trazando mucho. Durante que vino mi hermana, mira, o sea, no tuve tiempo ni para decorar, pero hacía noté cosas que yo no quería que se me olvidaran. Sobre todo eso, que no quería que se me... Mira, no tiene ni siquiera una sola sticker, que fueron las semanas que estuvo aquí mi hermana. Pero cuando ya tengo un poquito más de tiempo, pues ahí le pongo uno que otro adornito. No, no es la gran cosa, como ven. Esta todavía no he puesto nada de estos días. Y bueno, hoy es, hoy estoy grabando este vídeo y hoy mismo lo voy a subir. Hoy es sábado 22 de junio y este ya adorné la de la siguiente semana, porque bueno, es la última semana de escuela aquí en Bélgica y ya los niños salen de vacaciones y bueno, yo la llené de stickers y washi's y bueno, me gusta. O sea, como un día puede ser bien colorida y la otra semana puede ser así, más rosita. Entonces esta es la agenda normal. No le he modificado nada, no le he cambiado nada. Aquí en este tipo de agenda, que es horizontal, perdón, las fechas están aquí arriba. Como ves, 20, 21, 22 y 23. Esta otra que es mi agenda grande, que está bueno, le he hecho menos. Como ven, yo he estado muy atrasada, muy, muy atrasada, por lo mismo que aquí estaba mi hermana. Entonces, pero sí las adorno, al menos cada mes intento adornarlas. También le pongo fotografías, mira, o tarjetitas de Project Life y así la voy adornando un poco más. En uno le puse fotografías, mira, aquí tengo la fotografía de Liam en su escuela con sus compañerillos ahí y su maestra. Y pues bueno. Ah, estas son de cuando yo me gradué. Me las encontré y las puse ahí. Bueno, cuando era más joven, mi papá. Y bueno, cuando me gradué de la universidad. Pero ya me estoy yendo por las ramas. Como ven, varias semanas se me han ido. Estas posties me lo regaló mi amiga Rosa. La misma de las cosas de Rosa. Mira, Rosita, aquí le he puesto. Pero a lo que yo venía, el propósito de este vídeo, era explicarle a Rosa y a ustedes si acaso quieren comprarse una agenda de esas que están en rebajas, que están a 40 o a 60, que son de este año de 2019. Obviamente estamos ahora, como les digo, en junio. Ya se fue medio año en la agenda. Dices, bueno, la compro para el próximo, para la otra mitad de año o qué onda, ¿no? Yo digo que si la compras. Mi recomendación. Ya, tú decides y dices, no, es muy cara, no me gusta, etcétera. ¿Cómo las he alterado yo? Esta, esta pequeña que es del mismo tamaño que esta, es del mismo año. Como ven, la diferencia de esta agenda, todo es igual, pero los fechas. Aquí yo las tengo en horizontal. Esta agenda te viene los días de la semana en horizontal y esta te viene en vertical. No importa, realmente los dos pasan. Déjenme les explico qué fue lo que hice. Al principio de la página, la primerita, después de que pones tu nombre, vienen los dos años, viene el 2019 y el 2020. Yo del 2020, como ven, le he puesto domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, para referenciarme. Yo quité esta página, porque bueno, las puedes quitar y poner. No sé, no sé, no sé, no les pasa nada. Yo la quité para tenerla de referencia. Entonces, bueno, la voy a, la voy a quitar de aquí, para decirles. El mes este todavía no lo he alterado. Este sería del 2020. El 1 de este año cayó en martes. Bueno, el próximo va a ser el miércoles. Yo esto, me falta aún trabajar en eso, pero la verdad es que solamente le voy a tapar los numeritos estos y escribirle el numerito como viene aquí. O sea, en lugar de, del 1, lo voy a poner en el miércoles aquí. Sólo puedo dibujar acá y aquí llenarle. Pues a lo mejor le pongo washi. O sea, puedo ponerle una tirita de washi aquí, de las tiritas delgaditas. No sé si tengo alguna aquí a la mano. Aquí están. El Happy, la marca esta del Happy Planner. También vende washi muy delgaditas. Todas estas son del Happy Planner. Son muy económicas. Trae un montón. Todas son bien finitas. Creo que la verdad es que sí conviene. No, no, no le veo como que muy caro. Pero bueno, también hay otras marcas de, de washi que venden washi muy finitas. Casi siempre vienen como que de este tamaño. Pero las del Happy Planner, esa es la mitad, la mitad de, de, de ese, del tamaño de las que venden en regular, ¿verdad? Que puedes encontrar. Pero bueno, lo que puedes hacer, que es lo que yo, esa es mi idea, sería tapar con una de estas quizá, ponerle una tirita aquí arriba, ¿no? Entonces este, yo ahí tapo esos números. Todos estos numeritos que están aquí, yo lo lleno de washi, puras hileritas de washi, que también se va a ver muy mono porque de eso se trata. Y luego entonces con un, con un bonito marcador, ahorita traigo solamente un, un lápiz, eh, un, sí. Entonces yo pondría uno, dos, tres, dibujarle los, los números, ¿verdad? De la semana. O sea, yo borraría estos de aquí y lo cambiaría por el día primero. Y el día este, pues lo cambiaría por el día este. Y aquí, bueno, es dos mil diecinueve. Bueno, ya sea que yo le pongo una washi y escribir dos mil veinte o simplemente dejarlo así, o sea, ponerle una washi y ya. Yo ya sé que es del dos mil veinte, no me lo tengo que recordar a mí misma. Y así sería que yo modificara estas. Lo mismo sucede en esta agenda grande. Yo me voy a guiar con esto o con esta paginita que ya la tengo acá suelta. Y haría lo mismo en, en esto. Solamente aquí uso una washi más grande. Hago, lo tapo con línea aquí todo esto. Y, y ya sobre, eh, a la parte baja, pues yo pondría aquí, dibujaría el número que, que quisiera, ¿verdad? Nomás lo voy a como decirles cómo quedaría. Por ejemplo, que usara esta de, de tonos, eh, dorados. Uy. No es dorado, es rosa. Pues bueno, yo estaría así tapando esto. Y aquí abajo le estaría dibujando el numerito o con un lettering muy bonito, con una tinta muy suavecita, pondría quizá el número así en grande, que casi no se notara. Y, y ya, eh, aquí le pongo un sticker o le pongo algo, ay, perdón, aquí algo de 2020. Y ya con eso tengo el, el, el mes. Bueno. Ahora pasamos a las páginas que son las páginas que tienen, eh, la fecha. Dice lunes, bueno, este, ¿cómo están en inglés? Dice lunes 31. Eh, aquí el año, el día primero de enero va a empezar el, bueno, este es de diciembre, ¿verdad? Esto estaría ahí, estos dos días estarían iguales, solamente que el día martes, estos dos yo no les estoy contando, yo empiezo con el día del año, estos dos realmente sería aquí 31 y aquí sería 30, por ejemplo, porque sería del mes del año del 2019. Pero yo aquí enero lo empiezo con el día primero de enero del 2020, que hay en miércoles, entonces yo sé que miércoles que viene aquí escrito va a ser el día primero. ¿Qué fue lo que hice aquí? Pues solamente le puse un sticker y así a todos, un sticker para tapar el numerito que viene ahí, que yo haría lo mismo aquí, tapar esto, tapar esto y entonces guiarme, con esto y saber cuál es cada, el domingo va a ser día 5 y luego lunes 6 y así irme con todos. Como ven, a todas les puse un sticker en circulito y así me fui con todos los meses. Entonces, aquí se acaba el mes 26, 27, aquí se acaba el mes, cae viernes 31 de enero del 2020 y el primero de abril sería el sábado. Entonces aquí, al sábado es primero de abril y yo la puse primero de abril, 2 de abril y luego me paso, esto me falta modificarlo y continúo, 3 de abril, 4 de abril, 5 de abril, ah no, pero febrero, 3 de febrero, 4 de febrero, yo no sé por qué dije abril, pero es febrero. Y así me voy en todas las hojas, o sea, yo le sigo domingo 29, 16 de febrero, domingo 23 de febrero y bueno, este año, bueno, próximo año va a ser día bisiesto, entonces el febrero va a tener 29 días, que cae el sábado, entonces el primero de marzo va a caer en domingo y aquí inmediatamente le he puesto el día primero como domingo, entonces así me la llevé todo, le digo, esta me falta cambiar, ya continúo 2, 3, 4, bueno, estas stickers afortunadamente ya tienen números, se ven bonitas como son como holográficas, entonces utilicé stickers que yo ya tengo, de las que compré en la acción y hay otras que tienen bolitas, que son solamente stickers de bolitas y se las voy a mostrar, porque bueno, yo todo lo del Happy Planner trato de ponerlo en una, lo tengo en esta caja y aquí tengo unos crayolas, que me gusta dibujar crayolas aquí para no usar marcadores y bueno, plumones y cosas así que tengo y las stickers se las quiero mostrar, que son las que he estado usando, ustedes me han visto comprar en la acción, hojas de stickers, mira, también tengo un pegamento en barra cuando pego las post-its que ustedes me regalan, entonces aquí en las hojitas de stickers, por ejemplo esta, yo no sé si tengo, mira, tienen circulitos, estas yo todas las usé, porque estas tienen número, pero hay unas que no tienen número, que solamente son circulitos, por ejemplo estas también las usé creo, y, ah mira, estas tienen números, estas las voy a usar en el nuevo que ya tengo ahí, pero déjame mirar en otra, porque unas tienen otro tipo de forma, bueno estas ya las usé todas, mira, ves, estos circulitos no tenían números, todos estos los usé, y estos todos vienen en la acción, y los pienso usar, al menos para principio de mes, porque llega hasta el número, hasta el número 9, pero tenía otro, es que tenía forma de hexágonos, y no sé ni dónde quedó, sería este, si, se me hace que es este, mira, estas ya las usé, y estas las voy a usar en las agendas nuevas, es que estos stickers de la acción, en realidad que sí, sí, sí salen muy bien, ah mira, aquí hay unas stickers en forma de hexágonos, que también estas yo las usé, entonces yo pego la sticker del hexágono, y luego le dibujo aquí el número con una pluma BIC, porque lo mejor, con una pluma BIC, uno, dos, bueno no, dibujo el once, doce, trece, catorce, quince, y veintitantos, hasta treinta y tantos, entonces eso es lo que yo quería decirles, que las agendas del año 2019, del Happy Planner, que venden en algunas tiendas, muy rebajadas los precios, porque bueno, son de este año, que tú dices, no me va a servir, sí te puede servir, solo es que te dé la tarea, que tú quieras hacerlo, obviamente toma tiempo, pero a mí eso, hacerlo no me da, me gusta pues, me gusta hacerlo, les digo, hasta la última página, la de diciembre, porque mire, ya las hice todas, aquí utilicé las stickers de hexágono, ves, es diciembre, diciembre treinta y uno, que va a caer en jueves, según el año del 2020, cae el día jueves treinta y uno de diciembre, aquí está, aquí está jueves treinta y uno de diciembre, y el día primero de enero del dos mil veintiuno, va a caer en viernes, entonces aquí jueves treinta y uno, viernes, y ya le puse primero del dos mil veintiuno, sábado dos, domingo tres, y ya se acaba, se acaba tu agenda, y utilizaste hasta la última página, ninguna se pierde, ninguna se desperdicia, y aquí no dice nada que sea del dos mil diecinueve o veinte, solamente dice, aquí, yo al quitarle esto, ya no dice nada, nomás viene la, la portada de, del Happy Planner, hasta ahí, obviamente yo sé que es del dos mil diecinueve, pero me va a servir para el dos mil veinte, que esta página ya no me servirá, pero esta sí, y todas las de adentro también, todas, 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 como les digo, todas son aprovechables, nada más es ponerle una sticker aquí, y anotar el día, ninguna hoja se te va a desperdiciar, nada se te va a desperdiciar, Rosita, créeme que, porque ya lo hice en la pequeña, entonces, esta me la compré mucho antes, y vi que lo pude modificar toda, entonces dije, uy, si sacan nuevas en oferta, aunque sea el del dos mil diecinueve, me las voy a comprar, esta, es un poco distinta, porque aquí las fechas están así, en vertical, entonces, yo voy a tener que modificar, estos numeritos de aquí arriba, estos de aquí arriba, que bueno, la verdad es que a lo mejor, yo le pongo un sticker más grande, o lo llene todo de una sola guache aquí, y anotar la fecha por acá, bueno, yo la verdad es que, no le veo mucha dificultad, en modificarlo, no se desperdicia, ni una sola página, ni un solo calendario, de estos grandes tampoco, como les digo, nada más les pones una guache, o le pones algo, stickers, y anotas tu propio número, hasta el día último del año, va a servir, toda la agenda, obvio, si esto es lo que vamos a modificar, que todas dicen 2019, por aquí, por ahí, pero pues es, yo la tengo en mi casa, yo no la ando, llevando a todos lados, ni se las muestro a todo mundo, es la primera vez, que muestro yo mis agendas, por ejemplo, en este video, así que la verdad es que, no me importa, no me importa, porque si no sería, pagar el costo, real de cada, como lo compré con estas, que pues es caro, o sea, si salen caritas, están muy bonitas, y todo lo que tú quieras, pero si están carillas, no sé, creo que cuesta, por ejemplo, esta, de las más baratas, que es la más chiquita, creo que cuesta 10 euros, y esta es de las más grandes, no, la más grande cuesta 30 euros, creo que esta cuesta 20, y esta cuesta 9, no estoy muy segura, pero algo así, la verdad es que algo así, si son caras todas, pero ya yo la compré, están 4 euros, esta la compré en 6, o 8, no me acuerdo, y están 10, o algo así, no es que no lo recuerdo, y pues ya, ese es el propósito de este video, hoy mismo se lo subo, les digo, hoy es sábado 22, dije, sí, este es el día de hoy, aquí lo tengo escrito, bueno, mi plan realmente es, lavar, cambiar las camas, bañar al IEM, y poner la máquina, para lavar los trastos, porque bueno, hoy sale más barato, la energía eléctrica, y por eso lo tengo esto aquí, pero hoy mismo, les subo este, el video de este, que acabo de grabar, y ya, Rosita, no sé, tú decidirás, y ustedes chicas, también decidirán, porque bueno, pronto vienen las rebajas de verano, yo no sé si los Happy Planners, los rebajen, la verdad, no tengo ni idea, no sé cuáles sean los planes de las tiendas, pero si acaso, los rebajaran, y ustedes, han visto este video, y las vean en precios muy, muy baratos, no sé, quizá quieran aprovecharlo, y comprarse unas, y como yo, alterarla, que son, son poquito lo que vas a alterar, realmente es, muy poquito, a lo mejor, no la quieras hacer todo, en una sola tarde, yo la hice toda esta, en una sola tarde, pero, pero cuando empiece el año, alteras enero, por ejemplo, y antes de que empiece febrero, pues lo alteras, le pones stickers, y esas cosillas, que realmente no, pues mira, no me costó mucho tiempo, llenarla de stickers, en fin, me despido, chicas, yo les envío, muchos besos, ah, no, antes de enviarles, besos y abrazos, si llegaste aquí, de pura casualidad, te invito a que te quedes, yo ayer subí un video, y hoy, vuelto a subir otro video, no suelo yo hacer eso, pero, como este martes, que entra, empiezan las rebajas, en mi tienda de arte, pensé hacer este video, y subirlo, casi que inmediatamente, para mostrárselo, a mi amiga Rosa, y, y ya si ustedes aprovechan, las rebajas, que pronto llegan, por ejemplo, en mi tienda de arte, pero hay otras tiendas, que también tendrán rebajas, las rebajas de ver, de verano, y que vean Happy Planes, pues bueno, pueden considerar, quizás si quieren, y si tienen los recursos, de comprarse una agenda, y usarla, para el próximo año, porque se puede, que se puede, que no se desperdicia, absolutamente nada, ni una sola página, nada, y son muy bonitas, bueno, a mi me gustan, yo no les lleno muchas cosas, más que stickers, sin nada de volumen, y esa es mi intención, no, no, mira, no, no son más gorditas, de lo que, de lo que las compro, no, no se avultan mucho, pero bueno, ahora sí, ya, me despido, me encuentras, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en, aquí mismo, puedes dejar un comentario, y también tengo, mi correo electrónico, que también está ahí, en la cajita de descripción, si eres nueva, y llegaste aquí, por casualidad, pues te invito a que te quedes, y te suscribas, yo subo videos, pues, varias veces por semana, una, dos, mínimo dos, y, y ya, con esto me despido, ahora sí, les envío muchos besos, muchos abrazos, y muchos saludos, desde Bélgica, y nos vemos en el próximo video, hasta pronto, bye, 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 y ya, y ya,